¡Lucía! ¡Ay! ¡Lucía! ¡Ay! ¡Lucía! ¡Ay! ¡Lucía! 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 ¿No quieres donar de comer? ¡Yo voy! Tú tampoco no quieres de comer. Mira, deja la salchicha aquí. Ahora quiere hacer Nono, ¿eh? Como tú. Así. ¡Ya! ¿Ves? Mira, ¿ves? ¿Qué? ¿Qué hace ya de piscio? ¿Le se vado lo que piscio? ¿Este? ¿Qué? ¿Ca copi de África? No hay frío. Tú, Ana María, ¿no? Tú, Ana María, ¿no? ¿Tú, Ana María? ¿Tú, Ana María? ¿Yo te unir? Tú, Lucia, no tiene fred. ¿No? ¿Te fa calor? No, no. ¡Este! Toma, está pa'lón. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿No me ha? ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Muy tres sus ya colocó mi nea dorme? ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, ¡pastado! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Están bros? ¿Están arrucades? ¿Sí? No, es tierra, no pasaré eso. Tierra. Tienes que copiar en Sahara, en África. Tierra, no se va aibir. 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 ¿Tú sabías como el periódico? ¿Tú sabías 1964? ¿Tú sabías que ha dicho un periódico? ¿Claras encontrarás cada día? ¡Tú sabías que no te ha olvidado! ¿Y tú sabías que no te conozco? ¿Te he olvidado? ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Qué hay en la paredes? Hoy en la paredes. ¿Estaremos a la entrada? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.